Tras haber repasado las características del portal internacional en la lección anterior, ahora vamos a meternos de lleno en explorar este portal y sus funcionalidades. Lo primero que vemos cuando accedemos a gbif.org es la página de inicio, que es esta página que tenemos aquí abierta. La página de inicio de gbif es el punto inicial de entrada a la enorme cantidad de datos, que serían estos casi 2.000 millones de registros biológicos, que están alojados en este portal. Es importante entender cómo navegar a través de esta página para sacarle el máximo partido, ya que tiene muchos recovecos y mucha información contenida en una única página y utilidades. Para ello yo voy a intentar explicaros ahora cómo podéis encontrar esta información, cómo podéis utilizarla y dónde ubicarla. Entonces la página de inicio, para poder explicar, la voy a dividir en tres secciones. Una primera sección que sería esta sección inicial, digamos hasta aquí, hasta la zona de las estadísticas. En esta primera sección inicial podéis encontrar el panel principal de navegación, que sería la barra aquí de la zona superior, tanto en la parte izquierda como en la derecha. Podéis encontrar el motor de búsqueda, la barra de búsqueda, que sería esto de aquí. Y por último una serie de valores, de estadísticas, sobre los datos de Gbif, información relacionada con Gbif. Luego tendríamos una sección intermedia, que serían estos 8 recuadros de aquí, y que contiene las últimas noticias y otros contenidos recientes sobre Gbif o relacionados con Gbif. Y por último tendríamos esta parte de aquí, que es la parte de, digamos, la sección final, donde encontraremos el mapa del portal internacional, que sería así, un panel secundario de navegación, que sería este de aquí, y el pie de página. Entonces vamos a centrarnos en primer lugar en la sección inicial, donde encontraremos, como decía, el panel de navegación, que sería esto de aquí, donde tendréis disponibles todas las páginas del portal. Es decir, esto lo podréis ver, visualizar en todas las páginas del portal internacional. Aunque nos movamos de la home, siempre va a estar activo. ¿Vale? ¿Y qué podemos encontrar aquí? Pues vamos a encontrar el logo de Gbif, por una parte, que básicamente cuando estéis en otra página, que no sea la home, que no sea esta página inicial, pues vais a poder volver a esta página, ¿vale? A la página inicial del portal. También encontraremos la pestaña de datos, que es donde podéis realizar búsquedas de datos, y encontrar, por ejemplo, la API de Gbif, que os puede resultar de utilidad si la queréis alojar en la página web y de vuestras instituciones, en caso de que sea necesario. Y también encontraréis otra información como tendencia sobre la disponibilidad de datos en la propia red de Gbif. Luego tendríamos la pestaña How to, que es donde podéis obtener más información sobre cómo utilizar y publicar datos en Gbif. Y en esta pestaña me gustaría resaltar los enlaces, estos tres enlaces de aquí, que son enlaces sobre cómo citar correctamente los datos que utilicéis de Gbif en vuestros estudios. Especialmente la guía de publicación o la guía sobre cómo citar para evitar errores a la hora de citar y también muy importante para dar crédito de manera correcta al trabajo realizado por los proveedores de datos de Gbif, ya que es una manera de reconocer la labor que hacen publicando datos para que estén disponibles para toda la comunidad. Luego tendríamos la siguiente pestaña, que sería la pestaña Herramientas. En esta tercera pestaña se incluyen diversas herramientas para publicadores y para usuarios. Entre las de publicadores, bueno, destacar, por ejemplo, el validador de datos, que es una herramienta que desarrolla Gbif para que los publicadores comprueben la calidad de sus datos antes de que estos pasen a ser publicados en el portal. Y luego, entre las herramientas para los usuarios, por ejemplo, tenemos RGbif, que es una herramienta de gran utilidad, muy utilizada, y que permite trabajar con datos de Gbif utilizando el programa R. O la herramienta Maxen, que se usa para modelos de nicho ecológico o modelos de distribución de especies. Además, en esta pestaña encontraréis el catálogo completo de herramientas, ¿vale?, que son de gran utilidad para trabajar con los datos de Gbif. Y, por último, bueno, por último, la siguiente pestaña sería la pestaña de Community, que incluye información relevante sobre el trabajo de la red de Gbif. Por ejemplo, aquí en este enlace, pues, vais a ver también qué tipo de instituciones internacionales están participando, los países que están también activos participando, qué instituciones están publicando datos en Gbif, el foro de la comunidad, y, bueno, información sobre otros programas y proyectos de esta infraestructura, como son, por ejemplo, el programa CESP, el programa BID, para Caribe, Pacífico y África, y, bueno, otro tipo de iniciativas como los embajadores. Bueno, aquí tenéis como un poco esa información sobre la propia comunidad. Y la pestaña acerca de, en esta pestaña lo que vais a encontrar es información sobre cuál es la misión de Gbif, cómo y por qué se desarrolló esta infraestructura, y otra información variada y de interés, como noticias y eventos, el reto Yves Nielsen, o el premio a jóvenes investigadores, que son pequeños premios o subvenciones que se dan a personas que colaboran y apoyan la labor de Gbif a través de iniciativas e ideas pues que mejoran diferentes ámbitos de los datos, de la calidad de los datos, desarrollan herramientas para facilitar su uso y publicación, etc. Y luego, en la esquina opuesta de la home, de la página de inicio, pues tenéis la otra parte del panel de navegación donde podéis encontrar funcionalidades como el botón de salud del sistema, que lo he clicado y lo vais a ver, ahora os muestro todos los sistemas operativos. Con este botón, pues se nos muestra la salud del sistema, digamos, y si todo funciona correctamente. Las incidencias temporales se van a registrar aquí, así que si alguna vez al utilizar el portal veis que hace cosas raras, pues veniros aquí y comprobar si todo va bien. Luego, el siguiente sería el selector de idioma. Yo tengo marcado español. Bueno, como veis, hay partes de la web que todavía faltan por traducir. También cuando se mete contenido nuevo hay que volver a traducirlo, o sea que vais a notar ciertos vacíos de traducciones. Y bueno, sobre todo que se han traducido además las páginas principales, ¿no? Pero bueno, encontraréis buena parte de la información traducida. Y nada, los idiomas que están disponibles pues son el inglés, árabe, japonés, francés, ruso, español, chino, tanto tradicional como simplificado, portugués y ucraniano. Luego tenéis un botón de acceso directo a la barra de búsqueda, que sería como esta que tenéis aquí. Tenéis también un apartado para compartir comentarios y preguntas sobre el contenido de la web, fallos que vayáis encontrando o cualquier idea o sugerencia que queráis compartir. Y por último, también tenéis en el panel de navegación el botón de iniciar sesión que será necesario para descargar datos de este portal, entre otras cosas. Bueno, en las lecciones posteriores ya entraremos más en detalle sobre el botón de inicio. Otra de las herramientas que vais a encontrar en esta sección inicial de la página de inicio del portal internacional de GV es la barra de búsquedas, ¿vale? El motor de búsqueda que probablemente sea la herramienta más usada de esta página. Con esta herramienta, ¿qué podéis realizar? ¿Qué podéis hacer? Pues podéis realizar cualquier búsqueda que explorará en todo el contenido que haya en el portal, en gvif.org. La búsqueda te devolverá los resultados encontrados en base a registros, especies, conjunto de datos, publicadores y recursos o recursos tales como artículos científicos, documentación de GV, así como más oficial y, bueno, otra documentación que contengan los criterios de búsqueda que hemos introducido. En esta parte también existen dos botones, ¿vale? Que serían estos dos de aquí con más información. El primero mostrará toda la información básica sobre GV como se mostraba en la pestaña acerca de del panel de navegación. Y el segundo botón muestra información relacionada con los datos de GV de España. Lo vamos a clicar para que lo veáis. Los datos de país, ¿vale? como tal. El aspecto que tendrá será este. Pero, bueno, esto lo vamos a ver en una lección que tenemos preparada posteriormente. Y la última parte serían las estadísticas o los valores que encontráis aquí. que si clicáis en cada uno de ellos pues vais a acceder a un listado completo de registros biológicos, de juegos de datos, de instituciones, proveedoras de datos y de artículos científicos que utilizan datos de GV. ¿Vale? Y, bueno, y ya a continuación estaría lo que sería la sección intermedia. Que aquí lo que vamos a encontrar es un apartado con las últimas noticias con información relevante publicada por GV en general. Y, bueno, esta información pues puede ser un adelanto, como digo, de noticias, eventos, que ahora mismo no hay ninguno. Ah, mira, aquí hay uno. De noticias, de eventos, entradas de blog, etc. Y al clicar en cada una de ellas pues vais a tener acceso a la publicación completa con todos los detalles de esta. Y, por último, en la sección final de esta página vais a encontrar un mapa dinámico donde aparecen todos los datos publicados en GV, un panel de navegación secundaria con enlaces directos a diferentes páginas de este portal y con información de contacto de GV internacional y un pie de página con enlace a las diferentes redes sociales, anuales de redes sociales de GV. Y, bueno, y ya para acabar sí que me gustaría que nos centramos nada un poquito en el mapa, mencionar que este se actualiza regularmente y que los botones que hay en la parte inferior, esta escala de aquí temporal y estos botones de aquí pues están o lo que permiten es visualizar los datos de diferentes formas. Estas mismas funciones de visualización las encontraremos en los mapas de búsquedas de especies y de juegos de datos que vamos a ver en lecciones posteriores. ¿Y qué hace cada uno de estos botones? Pues bueno, lo que es la escala temporal muestra una vista de los datos para un periodo específico de tiempo. Aquí va a estar muestra los datos de los registros entre 1600 y 2021. Pues podemos jugar con eso y ver los registros en función de una escala temporal nueva determinada por nosotros. ¿Vale? Luego tendríamos el botón explorar que realiza una búsqueda de registros de presencia para el periodo de tiempo que hemos marcado. Si le damos a explorar ahora mismo aquí pues saldrán todos los registros que hay en GV. Si ponemos entre 1740 y 1954 y le damos a explorar pues tendremos información una relación de todos los registros que aparecen en esta fecha tomados en esta fecha. ¿Vale? Luego el botón de base del registro que lo que va a permitirnos o lo que nos va a mostrar es una vista de los datos para diferentes tipos de bases de registro. Pues los datos en base a si son observaciones si provienen de literatura si son fósiles especies fósiles etc. Luego tenemos el botón de estilo que permite seleccionar varias opciones para modificar el diseño con el que se muestran los datos. Por ejemplo podemos mostrar hexágonos en vez de puntos o podemos mostrar otro tipo de mapas que también podemos personalizar. ¿Vale? Ya esto sería jugar un poquito con ello. A continuación estaría el botón de proyección que permite seleccionar una de las cuatro proyecciones ofrecidas por GB siendo plateca re la que viene seleccionada por defecto. Y ya por último el botón de busca un área que simplemente nos permitirá clicar en alguna zona del mapa cuanto mayor zoom hagamos mayor precisión y lo que nos va a hacer es originarnos la relación de registros que haya en esa zona en la que hemos clicado con el rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!